Estos son los juegos de PlayStation Plus del mes de enero de 2018 Sí, para acceder aquí ustedes diréis, ¿cómo se accede? Pues muy sencillo, ustedes vais a vuestro menú, ¿vale? Concretamente os tenéis que ir aquí, o bien PlayStation Plus o bien a Store, como queráis Nosotros nos metemos directamente en Store, si tarda un poquito, pues bueno, no pasa nada Os vais a PS Plus, ¿vale? Aquí en el vertical, le dais a la derecha y a la derecha, tenéis que poner justamente aquí abajo Y tenemos los juegos de este mes, que son concretamente 6 juegos Este se repite semana tras semana, ha sido tú, llevamos ya 6-7 meses Y tenemos varios juegos, que este es muy chulo, un triple A muy bueno Nosotros vamos a hacer directo de ese juego Vamos a empezar con esta serie de aventuras de Batman, de la serie Telltale Y vamos a añadirlo a la biblioteca Pero antes de eso podemos ver algunas capturas de pantalla Como podéis ver aquí, ¿veis? Algunas capturas de pantalla Un juego que a mí no me temía a mí de convencer Pero bueno, ya que lo tenemos, lo vamos a añadir a biblioteca ¿Vale? Lo vamos a bajar y si no nos gusta, lo borramos y ya lo tenemos ahí ¿Vale? Los hemos añadido Perfecto Este, por ejemplo, no lo vamos a descargar Lo hemos comprado Entonces, este sí Este sí lo vamos a descargar y vamos a hacer directo Porque este mola bastante Vamos a ver algunas imágenes de este juego Podemos configurar las armas Aquí podemos ir de dos maneras O bien en maneras tipo Solid Snake ¿Vale? Muy silencioso O bien más en plan a saco Tenemos muchas armas Los gráficos, como podéis ver, buenísimos ¿Vale? Un juego muy bueno Vamos a añadir biblioteca Y lo vamos a descargar Este sí, este sí Pesa 39 gigas ¿Eh? 39 gigas pesa este juego Otros juegos Ya son triple Triple indie Es decir, Dine Stiffel ¿Este cuál es? Un juego Vamos a ver imágenes de este juego Ah, este es Son distintos personajes Y tenemos que ir matando ¿Vale? Como un Battle Royale entre cuatro ¿Vale? Aquí Pegándose entre uno y otro Bueno, vale Tenemos muchísimos personajes Creo que son 45 Si no me confundo 40 personajes Más de 40 personajes Y nada Pues es un tipo Así De plataformeo De acción y demás Tiene Que ocupa 701 MB Y puedes jugar Hasta cuatro jugadores simultáneos Este sí Nosotros lo vamos a probar ¿Vale? Añadimos biblioteca Y sí lo vamos a descargar Primero añadimos Aceptamos Y luego descargamos La barrita se queda ahí Starwood Arena Nosotros lo vamos a descargar Aunque no tengamos la jafa PlayStation VR Pero no sé Si algún día Nosotros siempre descargamos Todos los juegos A la biblioteca Este es un juego De naves Algunas capturas de pantalla Con las gafas De realidad virtual A ver si veis Algunas imágenes A ver si carga Aquí está Nos pone como Si estuviésemos En una nave Tenemos que disparar Y demás La verdad es que puede Resultar molón Si tenéis la gafa De realidad virtual Lleamos a biblioteca Pero nosotros No lo vamos a descargar Porque no tenemos Las gafas ¿Vale? Pero ya Supone que ya Lo hemos comprado Ha sido tú Evidentemente lo mismo Y este juego Que lo comparte Con PlayStation Vita Este vale Un canibali O algo así Un canibali Y vamos a ver De qué Vamos a ver Unas imágenes Es un juego Vamos a ver Captura Un juego Muy, muy, muy Indie Se ve como En Es muy pixelado En blanco y negro Que es una especie de Aquí Estos juegos De la época De Nintendo No la Super Nintendo De Nintendo Mamma mia Se requieren 211 megas Un juego Es un juego de terror Con una mezcla De exploración Y puzzle Pero vamos El terror que es De Malísimo Porque se ve Todo pixelado No Porque era un juego de terror Malo Nosotros vamos a añadir Biblioteca Y este evidentemente No lo vamos a hacer Pero bueno Lo puedo probar A ver si resulta Que es uno de los peores juegos De este año De 2018 Puede ser Todavía queda mucho Pero vamos a Tenemos que probarlo Siempre hay que probarlo Para saber Si está en el top De los mejores o de los peores Así que Yo creo que este Lo más normal Esperemos Que haya mejores juegos Que este Lo más normal Que esté en el top 5 De los mejores juegos A final de año Hace poquito Hemos puesto El top 5 De los peores Y también El de los mejores juegos De Playstation Plus Así que nada chicos Espero que haya gustado Este vídeo Ya sabéis Den su like Que ayuda bastante Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!